¡Esta no! ¡Movarillones! ¡Ya se bailan los amarillones, Javi! ¡Mira nomás! ¡Vamos a un panqueteata! ¡Atrata con su grito, bomboy! ¡Vamos a un panquetea! ¡Nos vemos el panquetea! ¡Si tú tienes jugo' ¡Puedo quítese la cuenca! ¡Codes estos viejo locos! ¡Si, ¿Dónde hay muerto que chicos? ¡Mira saber si, ¡SENE! En tu vida, tú, no estás en mi pobre corazón Ánimo señores, grupo gente nueva Por esto, que desde las cadenas de la meña Y ahora vas, se esperan los dos Muy bien Chacotín, québrala En el paso de la escenaracha, ahí te vas Hay te van los chinos, al pasillo, la cucaracha Se les salen las patas Y un amigo, y un amigo Todos los ingles del sabor, los niños sin amor Y a veces de tan chico Y un amigo, y un amigo, y un amigo Muy bien Chacotín, québrala Y un amigo, y un amigo, y un amigo ¡Ey, ey, ey! ¡Woo! Ya llegó Cainato Mariso para Valencia Que son coordinados que se ha vuelto en los patates Quina la Obrella Las cámaras de Etreme y Teve A la familia Romón A Pisaco Esta palabra Todos son llorados Todos son llorados Y mal correspondidos Muy bien mi llorio Muy bien mi llorio Y la gente de Guamala 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 Y una de los sopa Son fiscales No la estés más A ella me estamos bien Y un beso Mero, 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 cumbia, mero, soli, mero. Deseo que es una rosa y carácter a lo que se ha venido. Quiere la más hermosa, lo dice el pomón Aguirre y la cintura de los ojos bonitos. A ver, chamupi, que va a quedar humilde. Vamos a ir a hacer el ceracos de Poblanino. Se me para acá, se me para acá. Comida, se me para acá. A ver, chamupi, que va a quedar chiquitito. Con la voz de huevos para el niño Berras, allá de Zapalamba, miren nomás, de la vigencia de Vista, volamos para arriba. Con la voz de huevos para arriba, miren nomás, de la vigencia de Vista, volamos para arriba. Con la voz de huevos para arriba.